¡Ay nooo! Hermano, ¿dónde está? ¿Flojoneando o qué pedo? ¡Yahoo! ¡Hola, papeles! Bienvenidos al episodio 7 de Super Mario 64 Randomizer. Perdón, yo sé que me tardé muchísimo en regresar con esta serie, lo siento de verdad. Pero como pueden ver, estoy probando detallitos nuevos. ¡Qué hermoso es esto! Espero que esté funcionando honestamente. No sé cómo vaya a salir, estoy probando detallitos nuevos. Probablemente esto salga un poquito mal. Pero bueno, para la gente que recordará en episodios anteriores. En episodios anteriores habíamos bajado aquí al sótano. Que teníamos una melodía distinta, había olvidado eso. Y aparte vimos que hay algo increíble. Algo demasiado sus. Y es que alguien se llevó la pintura de esta zona. Se supone que aquí debería estar Lethal Lavaland. O el cuadro de Lethal Lavaland. Pero está vacío. ¿Será Shifting Sandland esto? Es la pared de Shifting Sandland. Wet Dry World no es nada. No tiene nada que ver. Ok. Shocking around lift. Ok. Esto también va a ser un problema. Ay, a la verdad. Uy, hola. Esto puede ser un problema porque... Uy, verdad, verdad. A ver, Tony. Concéntrate porque estamos jugando una randomizada. Y debí haber leído el texto para ver qué pedo. Jajaja. Pero... Oh. Hazy Maze exit danger. Jajaja. Turn back now. Ok. No te preocupes. No voy a volver. Uy. ¿Te ayudo a salir de ahí? Venga amigo. ¡Se libre! Uy, creo que la cagué. Perdón. Ok. Había olvidado por completo que todo estaba de... A ver. Tengo tiempo sin jugar Mario 64. Y obviamente eso me va a entorpecer para... Para esta serie. Así que... Hay que tener un poquito de cuidado. A ver. ¿Aquí qué hay? Más monedas. Ok. Podría sacar la estrella de las 100 monedas. Aunque no creo que pueda. Porque... No sé qué tantas monedas haya disponible aquí. Y qué otras haya disponible en... En la ciudad oculta. A ver. Uno de estos cuadros debería tener una estrella. El cual tampoco es este. A ver. Se randomizó también las monedas azules. Que deberían ser verdes. Bueno. Verdes raras. No. Eso sigue aquí. Ok. Perfecto. Así no las pierdo. Perfecto. Ok. El secreto de aquí sigue aquí. O está en otro lugar. Está aquí. Ok. Eso quiere decir... Que los secretos... Quiero suponer que los secretos se quedaron en... En sus respectivos lugares. ¿Verdad? Ah... O tal vez no. No. Sí se quedaron ahí. Perfecto. Ok. Sí es que recordaba que ahí había algo. Pero bueno. Eso quiere decir que los secretos se quedan en su lugar. Bien. Ahora. Por aquí no hay más bloques. No hay más bloques. Ahí hay otro bloque. Ahí hay otro bloque. Aguántame hermanito. Ahí está la estrella. Ok. Perfecto. Este debe ser la primera estrella. Quiero que ver. Here we go. Vamos a ver. Y este es... Top of the town. Ah... No recuerdo si era la primera. Creo que no. Creo que era la tercera. La segunda. Ok. Shocking around lift. ¿Este cuál era? Oye. Les digo. Hace mucho que no juego Mario 64. Así que no me acuerdo de mucho. Ok. Aquí hay otro. ¡Mario corre! Uy. ¿Aquí que hay? Más moneda. Ok. Perfecto. Interesante lo de la tabla. Ahí hay otra estrella. Ya. Ya. Ok. Así de fácil. Me parece perfecto. ¿Dos estrellas en un video? Bueno. Espero conseguir más que dos estrellas. Ok. Esa era la número 4. Yo la que quiero es la número 1. La número 1. A ver. Tony. Piensa. De todas las estrellas de Mario 64. ¿Cuál es la 1? Creo que es la que está en... Es que también recuerdo que estaba en un bloque. Porque es un bloque que está en una plataforma flotante. Ok. La cosa es que tengo que subir. Así que busquemos plataformas para subir. Hermanito. Ahí no me sirves de nada. Es más. Me estorbas. Y un friego. Me estorbas un friego ahí. Maldito. ¿Cómo voy a subir ahí? Oye. ¿Cómo voy a subir si el maldito está ahí esperándome a destruirme? Ay no wey. No seas maleta de... ¿Cómo hago esto? Ok. Ahí está. Bien. Bien. Ahora con esto puedo usar la rampa y subir. Increíble que este tipo no se esté ahogando allá abajo. A ver. No es un ser vivo como tal. Es una bomba mutilada. Quería decir mutante o algo así pero... Dijo mutilada por alguna razón. Y aquí está la estrella que yo decía pues. Y ahí está. Estrella 49. Nada porque nada mal. Tú tienes que hacer la estrella 1. Shaking Around Lift se llamaba. Algo así. Shaking Around Lift. Ahí está. Perfecto, ya tenemos la primera estrella Me falta la número 3, la 5 y la 6 ¿La 3 cuál era? Secret, ok, los secretos A ver, este era uno Chin, te huez con araña Ese era una Y aquí está el otro secreto Ajá, muy bien Ahora, creo que el resto de secretos Está arriba Eso creo No me acuerdo Creo que Ay, es que estos días manitos Se los juro Para no hacerles el cuento largo Estuve mucho Mucho tiempo desarrollando Todo esto Que estamos estrenando hoy en día Y junto con la preparación Pues aparte el trabajo, que para la gente que no sepa Pues ya estoy trabajando Y eso también me ha quitado bastante tiempo Y obviamente no he podido O sea, sí he podido grabar Pero no quise acumular tantos Videos, no quise Quedarme con archivos Que me estuvieran ahí Estorbando Para poder hacer los demás proyectos A gusto Y pues obviamente Eso me ha tenido Ocupadito Y pues No he podido grabar a gusto En resumen Así que Créanme Creo que la última vez que grabé Fue en diciembre del año pasado Entonces Ya se darán una idea Perfecto Ya tenemos tres Me falta la de la torrecita de acá Ahí está Y no sé si moviendo esta piedra Es otra No ¿Será el cuadro de arriba? Del último secreto no me acuerdo Del último secreto no me acuerdo ¿Dónde podría estar ese último secreto? A ver No sé por qué Pero me suena que está En las plataformas flotantes Seis hojas y media después Ok Es verdad Ok Es verdad Que estoy retrasado Ok Recuerdan hace un momento Que les había dicho Que Que recordaba Que en una de las paredes Que tenía que mover una piedra Para golpear un bloque Me acordaba de ese secreto Pero no me acordaba Que mover el bloque También te da un secreto Ahí estaba el pinche pedo No pasa nada No pasa nada Gente La magia de la edición Me ha permitido seguir ¿Dónde está el otro idiota? Ay no Hermano ¿Dónde está? Flojoneando ¿Qué pedo? Bueno ahí está Dale madre Ya Es 3.50 No puedes Ahí está Ok Antes de continuar Ahora que me acuerdo Necesito la gorra de invisibilidad Y para eso necesito Obviamente pues Conseguir la gorra de invisibilidad Así que No me acuerdo Si en episodios pasados Lo hemos desbloqueado Pero Eh De hecho Ni siquiera Quiero haber visto el bloque Así que Por si sí o por si no Vamos a hacer este Pedro De todas maneras Hay que ver Que hay en cada cosa ¿No? Puede que este es un nivel Vamos a ver Que es aquí La gorra de alas Me parece perfecto Pero está todo desmadreado Ay no Ay no coño Ay no coño A ver Hay que hacer reconocimiento Porque Porque obviamente Está todo randomizado Y no está todo Donde debería Esta moneda es posible conseguirla Si es posible conseguirla Sin morir Obviamente Ok No sé Qué tan posible sea Pero no se ve tan Tan horrible Como en la primera temporada 3 4 5 6 Me falta una Falta una Y no la veo No veo la octava Bueno pero se ve más posible De hecho A ver Tony Tony No hagas tonterías Y activa el switch Por favor Gracias A ver Tenemos Una Tenemos Ahí hay otra Es Ok Creo que conseguirlas Va a estar pesado Porque hay muchas Es que están arriba Dos Ahí hay otra Ahí hay otra Ahí hay otra Ahí hay otra 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 No Mario Maldita sea Y ya bajé ¿Verdad? Y ya bajé Y no la puedo conseguir Me recargo en la pared Con todo y plastilina De silicona No sé Cómo es eso Pero Pues ahí estoy No No te eleves No te eleves No te eleves Ahórrate esa elevación Ahí estamos Bien Ok Y por aquí Había otra ¿Verdad? No te eleves Tanto Mario Para guardar Esa velocidad Allá Allá está la otra Ok Bien Cuatro Cinco A ver Ahí hay una Ahí hay una Una Dos Tres Perfecto Se puede hacer Perfecto Se puede hacer En esta temporada Si que se puede Si que se puede En esta temporada Si que se puede Vientos 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 Ahora Seamos inteligentes Mario En esta si que se puede hacer Mario En esta si que se puede hacer Esfuérzate Tantito, no, no llega mi Mi punto de colisión Para que agarre la moneda A ver, vamos a intentarlo de nuevo Estamos, ahora ¿A dónde estaba? Ahí está, ahí está Muy bien, seis Ahí está la otra, siete Y me falta la ocho, me falta la ocho El Chao El ocho El Mario Carosho Me citaron a las ocho Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, bien, bien ¡Sincronizado, perfecto! Qué bonito se siente Desbloquear un espino De la temporada pasada, güey, qué bonito Y ahí está, no, no la vayas a cagar Y no te tires, por favor, Mario Gracias, ahí está Qué buena onda ¿Cuánto tiempo llevamos en el video? 21 minutos No sé si ya hicimos Bueno, a ver, tengo la gorra de alas No creo que hayamos hecho todas las estrellas De Bob-Bom Battlefield o sí Ni siquiera hemos hecho Bob-Bom Battlefield Big Bus Hunt no lo podemos hacer Por la gorra de invisibilidad Ok, todo bien Todavía ni siquiera Hemos requerido la gorra de alas A ver, estoy pensando como Como si fuese un juego normal Y Tony es un randomizer El otro es el de las monedas rojas Y el otro está encerrado en la jaula Así que bien puedo hacer la estrella Probablemente Hola, Mips Hola ¿Puedo hablar contigo? No me... Ay, gracias Pero... ¿Por qué yo no me...? ¿Carnal? ¿Por qué no puedo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Auxilio a la esquina, maldita? Menos mal... Menos mal... Menos mal Tony que guardaste, güey Menos mal que guardaste, güey Pues bueno, hagamos como que eso no pasó, ¿verdad? A ver, pero ahí había un Toad, güey ¿Ese Toad está glitcheado entonces? ¿O cómo está el pedo ahí? Ve, güey Ahí está el Toad A ver A ver, no, no, no Esta vez no voy a caer en la trampa ¿Vas a aparecer o no vas a aparecer? Qué maldito el Toad Ahí apareció Ahí apareció de nuevo Pero es que hablo con él y se traba, güey El Toad está glitcheado Me cago en todo Ok, bueno Voy a tratar de resolver ese misterio en otro video Porque no tengo todo el tiempo del mundo Así que Hasta aquí les voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así, ayudadme con una manita arriba Y si les ha gustado Todavía me han visto en el canal Por favor, suscríbanse Que sean más cositas buenísimas Y comparten el video Si es que se divirtieron Después de tanto tiempo Que no habíamos hecho esto Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Junto con un link Para que se puedan unir Al grupo de Discord Muchas gracias a todos Por haber visto Espero que se le haya pasado muy bien Y nos vemos A la próxima Si es que me desbugueo Cuídense mucho que nos quiero Adiós